Raza, querido auditorio, algo gacho, palgabacho, está pasando hoy, pues, 8 de febrero del 2024. Están estas muchachas guapérrimas aquí, que pues están tristes, primero, porque vinieron a un funeral de un tío. Y esta Journey, modelo reciente, Dodge, muy bonita, le quebraron el vidrio de atrás. Algo lamentable, pero, pues, tope en el vidrio, el seguro lo paga. ¿Cuál es su nombre? Antonia Lomelín. Antonia Lomelín, pónganse para acá para que salga el carro, ¿ustedes todas? Antonia, ¿qué es lo que se robaron? Pues me robaron mi celular, me robaron mis tarjetas de crédito, mi pasaporte americano, mi licencia mexicana también. ¿Es ciudadano usted, es gavacha? Soy ciudadana naturalizada. Algo gacho palgabacho, ahora sí quedó. Y me robaron un aparato que traía porque estoy haciendo un estudio del corazón. Y ese aparato lo necesito porque ahí tengo que apuntar a... Bueno, que estoy... Todo lo que se siente. ¿Cómo se siente? ¿Cómo ha... No, pero en el aparato ese? No, el aparato solamente es un estudio que se me está haciendo y ahí tengo que reportar y ese aparato lo tengo que matar dentro de 14 días. Se me hizo fácil pues traerlo, porque no me puedo desconectar de él durante que no estoy haciendo ese estudio. ¿Qué forma tiene ese aparato? Es como un icono, pero pues no se pueden hacer llamadas, no sirve absolutamente para nada. Ese aparato nomás es médico. Nadie lo puede usar ni para hacer llamadas ni para nada. ¿Qué color es? Es un color guinda. Guinda. Esa es la bolsa de usted. ¿Cuál es su nombre otra vez? Antonia. Bueno, mis documentos son... Es Antonia O'Rourke, que es mi apellido de casa. ¿Casada? Sí. Y mi licencia viene a nombre de Antonia O'Rourke, mi pasaporte Antonia O'Rourke. Y pues el aparato no trae nombre, nomás trae un corazón enfrente y trae el cargador también ahí, porque lo tengo que hacer cargar. Ok. Y lo he conectado a lo que tengo yo. En su corazón, en su pecho. Pues algo gacho, raza, queridos auditores. Estaban... ¿Vieron el carro? ¿Qué carro fue? ¿Qué se estacionó? Ahorita hablaban... Dicen que era un Honda. ¿Un Honda de qué color? Un azul. Azul, dijeron. Ajá, el primer con azul. Que se quede con el teléfono, que se quede con el dinero, que se quede con el dinero, nomás que me regrese en ese aparato, si puede. ¿Y las micas? Y mi pasaporte y mi licencia. Pues eso los puedo reponer allá, pero pues no les va a servir nada. Pero cómo va a pasar, va a ser, tiene un trámite, pues no, no es justo, raza, querido auditorio, al que se le aventó, pues háblenme al 637-108-1771, para, pues entre esas cosas, está Norma, nomás que ahí anda Norma. Nora, 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 ven pa' acá. Nora Nomelín. Y pues este es el carro. Ahorita aquí estamos en el Panteón Puesta del Sol. Desconocemos quién sea el del Honda azul, lo oscuro, pero aquí están todas las muchachas. Está la Lupita Nomelín, se le murió el papá. Y pues algo gacho. Estamos esperando a la señorita, a ver qué nos dice, es la dueña del carro. También le robaron la bolsa a ella. También le robaron su bolsa, también sus tarjetas de crédito y su visa. Su visa también traía su pasaporte. Pues algo triste y lamentable, querido auditorio. Ya saben, si ven un Honda azul oscuro. El teléfono, ¿eso no lo pueden usar ellos? No, pues nomás es para usted ese. Ese es medicado, raza, se lo dio el doctor para que se cheque. Y pues no se vale. Y pues la neta, los pasaportes, licencia, son trámites engorrosos que van a hacer. No le importa el dinero, no le importa el autoteléfono, no le importa nada más que eso. Y pues es justo que nos ayude, querido auditorio. Y el que lo tenga, pues que lo regrese. Porque algo gacho para el gabacho. Ya vino la policía, ya sentaron el reporte. Los pueden regresar ahí en calle 10 y avenida Antimonio. Calle 10 y Antimonio. Ahí que lo ponen. Ahí hay un Porsche, ahí lo pueden dejar. El aparato y los documentos, por favor. Ok, ahí está la Lupita. Una que estaba conmigo en la escuela. Ella fue la que inició conmigo el periodismo del aullido. Uh, hace como 38 años. Ay, te estás diciendo bien. Pues yo tengo 65, ella dice que tiene 53. Yo tengo 35, simple. ¿Qué ole? Algo gacho para el gabacho. No se hace así, güero. Ya antes tenía el pelo negro, ahora lo tiene güero. Ahora es rubia. Rubia, rubia de farmacia. Pues raza, ayuden a esta pobre mujer. Bueno, no es pobre, no. Que está pasando por esta difícil. Pues ya me dejaron pobre, ahora sí. Ahora sí, le bajaron todo el billete. Estamos aquí en puesta del sol. ¿Qué tanto hará más o menos? ¿Qué pasó esto? Unos 40 minutos, una hora. Esperemos que se recuperen los documentos. Se hablaba de un atajo dorada y del Honda. Oscuro. ¿El atajo es dorado o blanca? Dorada. Dijeron que usted está colorado y yo creo que una onda, un ciudad oscuro. Ok. Y pues, está hablando, sigue hablando allá la mujer. Ya no me gusta porque esté hablando con esa. ¿Está hablando con la seguranza? Túmbense el rollo, no pregunten tanto. Pues si aquí está el vidrio quebrado. ¿Qué es lo que quieren? No van a recoger nada más que el vidrio quebrado. Ya se acentó el reporte en la policía municipal. Vinieron muy amables los policías. Se la aventaron. Y estatales también. Llegaron los... Lo mejor de lo mejor de lo mejor. La policía estatal. Algo bien. Ahí está, un varo. Ahí le pasamos un varo. No viene de aquí, por eso habla de varos, la Lupita ya. ¿Qué son? Monedas. Billuyo, billete. Billuyo, les pasamos un billuyo. Pero sí, ayúdenos a localizar esas bolsas. Esos documentos. Esos documentos. Esos documentos lo más importante, el aparato ese. En serio, raza. Alivianense y que haga disparo. ¿Ya oyeron? Es importante. Y ahí le pasamos una granita. Chingas, ojalá. Así nomás. Y aquí no pasa nada, ni va a pasar. Exactamente. Por raza, no se desocupó. Pero ya saben. ¿Cuál es el nombre de ella? Nora Amalia Lomelín. Nora Amalia Lomelín. No, Gales. También le llevaron su bolsa, trae varios documentos. Allá está el solo vino que no quiso salir. Está saludando. Cubano, te están pidiendo ayuda. Pues esperemos que tenga buen fin. Con esta triste imagen me voy, raza, querido auditorio. Recuérdenlo. En mi querido Caborca no pasa nada. Y si pasa, artículo séptimo del observador les va a informar. ¿A poco hay otro? Así nomás. Estamos pendientes.